La Fiscalía General del Estado a través de la Coordinación de Agentes del Ministerio Público logra sentencia condenatoria en contra de quienes responden a los nombres de Isidro Rogelio Gómez Ramos y Luis Gilberto Burgos Sandoval, ambos de 20 años de edad, domiciliados en esta ciudad capital por el delito de robo agravado en perjuicio de una persona del sexo femenino. Hechos ocurridos el día 16 de febrero del presente año, cuando los ahora sentenciados interceptan a la víctima a las afueras de una clínica particular ubicada en el fraccionamiento de las playas de esta ciudad, momento en el que con armas de fuego en mano despojan de la bolsa de mano, la cual contenía diversas identificaciones, tarjetas de diferentes tiendas comerciales y la cantidad en efectivo de 1.700 pesos. Por lo que con base a este hecho y las investigaciones correspondientes, elementos de la DEI logran la captura de ambos sujetos el día 19 de febrero del presente año en la calle Puebla, esquina con calle Torreón de la Colonia Jardines de Cancún de esta ciudad, asegurándoles al momento de la detención un arma de fuego calibre .32 y otra .380. Por lo que se les impone una pena privativa de libertad de 4 años, 11 meses y 15 días de prisión, así como el pago de una multa por la cantidad de $16.756.74 pesos.